A mitad de la década de los 90 asistí a una rueda de prensa en el Hotel Camino Real de la ciudad de Santiago de los Caballeros, República Dominicana, donde de acuerdo a la invitación se darían detalles de un programa nuevo que saldría por la emisora Super 103. Mucha gente asistió a la actividad y nunca pude ver el rostro de quien hablaba, pero me impresionaron la adicción, fluidez y entonación de la persona que ofrecía la información de lo planeado a los presentes. Luego sintonizaba el espacio y me convertí en un seguidor de dicho talento. Años más tarde, mirando por televisión, 1996, el juicio seguido a Moliné Rodríguez y Mario Redondo Llenas por la muerte a puñaladas del primo del último, un niño de apenas 13 años. Ahí no solo escuché la voz, sino que vi por primera vez al locutor de la rueda de prensa y el programa que escuchaba. Vi en el estrado un abogado apasionado y seguro con lo que hacía y decía. Fue entonces cuando me convertí en su admirador número uno, al punto que decía, quiero ser como él. Nacido en Salcedo y criado con muchas precariedades económicas. Revolucionario al grado de ser reducido a prisión muchas veces por ser parte de las luchas estudiantiles. Emigró a la ciudad capital para estudiar en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Allí se convirtió en un dirigente estudiantil y desarrolló su capacidad de líder y orador de barricada. Siguió buscando horizontes y llega a San Pedro de Macorís para estudiar en la Universidad del Este. Desde trabajar de 12 de la medianoche hasta las 3 de la madrugada en una emisora, como cantar los números de un bingo en Casa de Campo La Romana, fueron solo algunos de los sacrificios para poder pagar su carrera de derecho. La muerte a destiempo de su madre Victoria Brito, lo sorprende. Su progenitor apenas tenía 53 años y él comenzaba a vivir la cercanía de convertirse en profesional y poner como una reina a la mujer que se lo había dado todo. Sueño que no pudo cumplir. Lo que el Ministerio Público tiene que hacer es pedir, conforme a esa investigación, que el juez de la instrucción, según una audiencia preliminar, dicte autos de apertura a juicio. Es el padre de sus hermanos y gran parte de su familia los que brinda apoyo moral y económico. Es una persona sin hambre, pues no tiene nada escondido para los demás. Sufre el dolor ajeno. Entrega su alma y corazón a los que estamos en su círculo de amistad. Maestro que enseña sus conocimientos sin pasar factura a sus colegas. En la actualidad, es uno de los mejores penalistas de la República Dominicana. Triunfador y positivo. Entregados esposa e hijos. Héroe de batallas difíciles presentadas por la vida. Escribo de quien me honra con su amistad y me permitió, por muchos años, ser su compañero de oficina en el bufete de abogados Blanco Hernández y asociados. Escribo hoy del Dr. Francisco Hernández. Hombre solidario, valiente y humano. Idea, producción, texto y voz. De tu locutor, Miguel de Jesús Rodríguez. Dios. Bendice. Bendice. Bendice.